Sí, bueno, es un problema que se ha agravado este año. O sea, el año pasado hemos ido regularmente. Íbamos viernes, sábado y domingo. Y este año ha ido dos veces nada más a Casa Viejo. Se ha quedado muy pocas veces. La única movilidad que tenemos es una moto 150, una Cro. Y, bueno, la moto, el año este, fíjate que hace un mes trajimos un niño grave de allá, un niño que tenía nueve meses, que tenía problemas de... se había engripado, o sea, lo bajaron y en la moto bajás Bermejo en una hora, es lo más rápido que hay. Si no tenés cinco horas a caballo y tenés como tres horas en un vehículo. Bueno, y esa moto el año pasado es la que utilizaba yo para ir y volver hasta Bermejo. Y, bueno, y esa moto está ya en las últimas condiciones y que se ha vuelto a arreglar ahí, bueno, por lo menos... Claro, es una moto de uno de los chicos de ahí, de Casa Viejo. O sea, de todas formas, el año pasado a 14 chicos, bueno, se les enseñó a escribir. O sea, hay una de las niñas, la más grandecita, la Yanina, que ya más o menos sabía casi leer. Este año ha ido una vez, dos veces, muy pocas veces. O sea, no, 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 no. Por el tema justamente de la movilidad. Y el año pasado arreglamos 10 kilómetros de... nos cipiamos porque era imposible entrar por la huella. El intendente fue el año pasado. Tenemos todo el material para hacer la escuela. O sea, la ministra tiene que definir una situación que en la tierra de Sarmiento no pueden haber 40 personas analfabetas. Te estoy hablando de 14 niños, más 5 que tienen menos de un año, más toda la gente que no sabe leer ni escribir. O sea, no es una situación muy particular. O sea, entonces, bueno, yo creo que la ministra hoy en esto, fíjate que es la semana de la educación, donde es la semana provincial de la educación. Yo creo que esto lo voy a plantear, yo lo voy a plantear a nivel de los medios de comunicación también del centro, que no se puede en la tierra de Sarmiento tener tanta gente y tan cerquita, porque estamos a 36 kilómetros de Bermejo, muy cerca de acá. Tener tantos chicos, o sea, que no sepan leer ni escribir y gente grande que se haya creado, un pueblo que tiene 100 años y un pueblo que tiene más de 400 cabras, tiene más de 200 vacas, tiene más de 200 caballos y mulas. O sea, tienen 5 o 6 aguadas, o sea, que es un lugar muy lindo. O sea, es una lástima realmente que no se le preste atención, ¿no? O sea, nosotros fuimos con el intendente el año pasado, hablar con la ministra. No ha dado una respuesta. La idea de ella era traerlos en colectivo hasta Bermejo, pero es imposible. O sea, es una cosa que no se puede hacer, porque el colectivo no entra en los 7 kilómetros que es de subida al cerro. Así que yo creo que es un lugar y una población que va creciendo. Fíjate que tengo 4 chicos de un año, van a ser uno ahora, un mes más creo que van a ser otro, y es una población que va creciendo. Tengo 7 niños metidos en una estancia, en medio del monte, cerca de San Luis, que pertenecen a Bermejo. Una vez que se haga la escuela, esos niños van a venir a la escuela. Bueno, se queda en una situación que yo creo que hace 10 años que no van los médicos. Una situación que yo creo que hay que empezar a solucionar, ¿no? Un pueblo olvidado, ¿no? Un pueblo olvidado, un pueblo muy lindo. O sea, turísticamente se lo puede aprovechar también. En los 100 años, primera vez que va el intendente. Yo lo he llevado el año pasado al intendente. Hemos llevado nebulizadores para tomar presión. Pusimos la luz solar a todos los ranchos. Pusimos una radio que vos podés comunicarte a todos los celulares, a todos los teléfonos de la provincia. Hicimos muchas cosas. Tenemos todo para hacer la escuela. Una cuestión de expropiación que Catastro lo está por hacer. Va a expropiar ahí 3.000 metros cuadrados para que podamos hacer la escuela en algo seguro, porque no podemos hacerla si no sabemos de quién son las tierras, ¿no? De todas formas, yo creo que tenemos el techo ya comprado, el material de la municipalidad que nos va a dar, la mano de obra. Tenemos todo. El reclamo principal sería hacia el Ministerio de Educación para que uno deje un maestro estable, para que dejen de ser en estos tiempos, ¿no? Alguien que no sepa escribir, un analfabeto, la verdad, y más en la tierra de Sarmiento, ¿no? Vos fijate que nosotros el año pasado, con Anabel Albonoz, que es la profesora de música del Correo de Santo Domingo, llevamos 70 bancos, llevamos el mástil, llevamos cerca de 2.000 libros, más o menos, tenemos enciclopé, tenemos todo el material que necesitan los niños para enseñar. Nosotros tenemos el mástil, fue gendarmería, nos plantó el mástil, la bandera, bueno, nos está faltando solamente un maestro, o sea, en el caso, claro, o sea, tampoco la intención es que, porque he ido yo, porque yo soy docente, pero yo ya no puedo, o sea, yo voy a cumplir 60 años, y estoy trabajando en la municipalidad, o sea, el tema es que nombre un maestro, yo he hecho todo lo posible para que esto se haga, para que esté la escuela, pero el ministerio tiene que poner un maestro permanente, o sea, no puede haber un maestro, no puedo ir yo a enseñar 3 veces a la semana, cada 2 meses, cada 1 mes, es viernes, sábado y domingo, no, tiene que haber un maestro permanente. Bueno, tuvieron reuniones, no se atendió el reclamo, ¿se va a volver a tratar de pedir alguna audiencia con la ministra Cristina Díaz? Sí, hemos, bueno, el año pasado hemos hablado con el intendente, este año lo que voy a hacer, bueno, ya hay un medio de difusión del centro, vamos a hacer también una charla para ver si ella realmente, bueno, presta atención, vos fijate que hemos presentado el proyecto a todos los ministros de educación de hace 10 años para atrás, a todos, o sea, que fui yo por primera vez hace 10 años, que en ese tiempo iban los médicos, que fueron los que me contactaron a mí para que hiciera el proyecto, yo estaba trabajando en Sierra de Elizondo, y bueno, lo empezamos a presentar, creo que estaba García Nieto, la ministra, y ahí para adelante, bueno, todos los ministros que han habido, y bueno, el motivo no sabemos cuál es, ¿no? Pero de todas formas, hay alumnos, y, o sea, si fuera un pueblo que va a desaparecer, está bien, ¿para qué vamos a poner una escuela? Pero te estoy diciendo que hay 5 niños que tienen menos de un año, que han nacido el año pasado, van a ser otro el año que viene, este año, o sea, un mes más, van a ser otro, entonces es una población que está creciendo, entonces yo creo que esto, la ministra tiene que prestar atención.